Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Ana Fonte, los saludo este jueves y le presento el corte de noticias de planoinformativo.com. Los artesanos adheridos al Instituto de la Cantera de San Luis Potosí atraviesan por una severa crisis económica y de tecnología, lo que ha reducido su producción y a su vez se han visto limitados a exportar, tanto a nivel nacional como internacional, advirtió el presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Económico del municipio, Jaime Chalita Zarur. El empresario potosino se reunió con integrantes del Instituto de la Cantera, quienes le plantearon la situación por la que atraviesa este sector artesanal de San Luis Potosí, del cual sus orígenes se encuentran en la comunidad de Escalerillas. San Luis Potosí se encuentra entre los estados de la República con mayor incremento en el personal ocupado en empresas que participan en el programa de la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación, Inmex, a nivel nacional, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y NEGY. En el cuarto mes del año, San Luis Potosí se ubicó en el quinto lugar, con un incremento anual de 8.9 por ciento por debajo de estados como Querétaro, que registró un aumento del 22.2 por ciento con respecto al mismo mes de 2013, Durango con un incremento de 20.6 por ciento, Guanajuato con un alza de 18 por ciento y Aguascalientes con un avance de casi el 11 por ciento. Industriales Potosinos, IPAC y la Universidad Tangamanga firmaron un convenio de colaboración para fomentar la capacitación continua de estudiantes y trabajadores. El presidente de IPAC, Carlos Mier Padrón, explicó que este convenio permite fortalecer la vinculación con las empresas afiliadas a IPAC y a su vez se brindará el espacio de estudiantes en empresas para incursionar en las compañías, ofrecer bolsa de trabajo para el estudiante y becas para los trabajadores. Esta toda la información que surge a partir de este momento y sus detalles los encuentra aquí en www.planoinformativo.com. Yo soy Ana Fonte, buenas tardes. ¡Gracias!